hola qué tal vamos con un nuevo vídeo seguimos enseñando colección de playstation 3 vigésimo segunda entrega de juegos del 1051 al 1100 vamos a acabar con los juegos americanos que quedaban 8 tenemos el uncharted drake's fortune primera entrega de la saga de nathan drake este dante es inferno daivine edición las aventuras de dante en el infierno a los god of war hablando de god of war tenemos el god of war ascension juego que no salió en la saga numerada salió después del 3 y este god of war saga que trae nada más y nada menos que cinco juegos los tres primeros god of war y los dos de psp el chains of olympus y el ghost of sparta cinco juegos de kratos en un solo pack luego tenemos el madden nfl 07 el veo wolf the game basado en la película de animación uno de béisbol de bigs el jugador este se llama puyol puyols epic arcade baseball action y otro de deportes para terminar los juegos americanos el nhl 2k 8 después de este repaso internacional volvemos a los juegos europeos vamos a continuar con el star ocean the last hope international juego de rol de square enix el valquiria chronicles uno de mis juegos favoritos de play 3 me encantó y el 4 está a puntito de salir cuero de selvaria que tía más chunga por dios me costó un huevo matarla ssx snowboard fuse un juego de insomniac que pasó desapercibido y yo todavía no lo he jugado esto lo tengo pendiente en la lista alta de pendientes este fuse tom clancy's rainbow six vegas 2 de versión inglesa en los casinos dando tiros en los planet 2 saga de capcom de matar todo tipo de bichos kill big happy feet 2 los pingüinos cantarines y bailarines batman arkhan asylum versión platinum el primer darkness las aventuras destacado y sus demonios first person shooter muy recomendable nba street home court este fue uno de los juegos de primera hornada basquet callejero de electronic arts de la saga atelier atelier ayesha de alchemist of dusk call of duty black ops las operaciones encubiertas de los amiguetes de call of duty dynastia warrior 6 el museo de coi dungeon siege 3 juego de acción con un poquito de rol together were stronger juego entretenido tipo diablo pero no así concretamente el duke nuken forever el juego que estuvimos esperando tanto tiempo y que al final no fue gran cosa tengo las pelotas de acero si tu lo dices duke star trek star trek jueguito de acción basada en las pelis nuevas tampoco gran cosa pesca rapala probas fishing con características de move a pescar bichos nba08 un intento de sony de meterse en los juegos de basquet bastante fallido otro los planet 2 este es inglés el otro en español assassin's creed la hermandad este assassin's no lo he jugado osea que no os puedo decir mucho de elder scrolls 5 skyrim otra aventura gigantesca de los amigos de becesda test drive unlimited 2 segunda parte del test drive unlimited start the party save the world juego para move el nba 2k13 estrategia sidmeyer civilization revolution aquí vemos a napoleon a cleopatra a jengis kahn pues nada a conquistar el primer rock band a la estela de los guitar hero dragon ball raging blast 2 kung fu rider o para move domina el arte ancestral del kung fu en silla de oficina bueno, habrá que aprenderlo skate skate el primero han sacado 3 si mal no recuerdo de electronic arts silent hill homecoming este ya lo dije que lo jugué y a mi si me gustó bastante bienvenido a casa aquí tenemos un pack bastante curioso se llama ultimate ultimate sigilo triple pack y vienen 3 juegos de 3 sagas diferentes el thief el hitman y el deus ex hitman creo que es la absolución verdad si 3 hour winning games in 1 grid pack ipad la mascota virtual en move edition aquí se lo pasa en la duchita rock band the green day dedicada a la banda de punk rock metal gear solid 4 guns of the patriots un juegazo me acuerdo que lo puse y cuando dicen lo de war has changed la guerra ha cambiado uff que pasote de juego kiko jima como se dice vulgarmente se la sacó vilmente un hd collection de dragon ball z budokai el budokai y el budokai 3 el 2 a saber porque no lo han puesto otros amigos de bandai no se lo curraron mucho world rally championship el primero primero de esta generación claro del anterior sacaron un montonazo de juegos y hasta el 5 llegaron world rally championship 5 metal gear rising revengeance el juegazo de platinum recomendadísimo cut at will corta a discreción podríamos decir que lo traducimos esto street fighter 4 antes de que sacaran las revisiones buscas pelea decían y chuli y ken y otro juego triple a heavenly sword que a mí también me gustó mucho tenía un doblaje espectacular de los mejores que yo creo que de la generación pasada y un juego de acción si hack and slash muy bueno nadie se acuerda ya de esto del heavenly sword ahí se quedó a ver si sacan algo hay un montón de siempre lo digo hay un montón de ip ahí medio olvidadas y luego tenemos dos juegos en caja grande el wonder book de caminando entre dinosaurios sabéis que son juegos para move con unos libros interactivos y esto que no me voy a molestar ni en tocarlo porque pesa como un demonio no sé si se está viendo pero es el dj hero renegade edition que viene con la mesa para poner tu tabla de mezclas traía unos cds y unas cosillas y os digo que esto pesa como un demonio como tres demonios como un barco lleno de demonios pues ahí está espero que os haya gustado esta vigésimo segunda entrega juegos del 1051 al 1100 muchas gracias por verme nos vemos en un próximo vídeo